¡Ah! Anda, levántate. No te quedes ahí. Levántate. Madre, por favor. Espera, ¿qué quieres? Ay, mañana vendrán a pedir tu mano en matrimonio. Ay, madre, está bien, cariño. Vamos, siéntate, anda. Ay, pero mañana vas a casarte con Adnan. Madre, por favor, estoy muy cansada. Ven, sentémonos. Anda, cariño. Pero... Anda, está bien, cariño. Anda. ¿Cómo está, señora? ¿Ali Rahmet? ¿Ali Rahmet? Hola, señora, ¿cómo está? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Si me permite, me gustaría hablar con su hija un momento. ¿Qué quieres? Su hijo estará de vuelta en casa en menos de media hora. Sólo quería decírselo. ¿Qué dices? Su hijo es inocente. Eso es verdad. El primo de Said es el asesino, Bekir Karakuz. Acabamos de entregárselo al gendarme. No quiero lastimarte, Junkar. Pero no hice lo mismo que hizo tu hijo. Por culpa de tu hijo, pasé 20 años en prisión, pero tu hijo no será condenado por mi culpa. Salvaste la vida de mi hijo. Estoy en deuda. Por segunda vez. No estás en deuda conmigo, Junkar. Tú no me debes nada. Justicia. Solamente es justicia. Vengo de un linaje de personas que no solo buscan la justicia, sino que serían incapaces de acusar en falso a alguien. Te agradezco mucho. No. Gracias por ver el video.